Amigos amigos el día de hoy pues es viernes día de baile pero pues yo no iré al baile ya que pues Tengo algo, algunos otros propósitos, algo otras metas que cumplir entonces pues Y andar en bailes y andar por aquellos rumbos pues no amigos míos no para nada Entonces pues ahorita iré con mi compa Oso y este peluchón y ninja pues iremos a comer Y después no sé qué, a dónde iremos, así que pues por lo pronto amigos Ok amigos pues vámonos ya, yo primero pues iré a hacer algo, iré por este Iré a hacer unos negocios que son prohibidos No es cierto amigos, nada de eso, nada de negocios prohibidos, nada de nada Este, está haciendo un frío bien machinzote, pero bien machinzote Nah, está levesón, está levesón el frío Entonces pues yo me puse una, una este, es como una chamarra, es como una sudadera, no sé Es como de, de no sé qué, como de plástico, no sé Que pues estos son especiales para cuando llueve Pues ya que cuando cae el agua así pues se resbala y todo eso Así que, pues yo iré Iré a ponerle gas a mi carro porque Pues en esta ocasión Yo llevaré Mis carros Y pues el frío anda con todo Amigos míos, pues ya estoy aquí con mis compas Mira, aquí está mi compa oso Mira, aquí está mi compa oso Mira, ahí está mi compa oso Y pues aquí está mi compa ninja Ahí está mi compa ninja Estamos agarrando comida y pues No queremos entrar ahí No queremos entrar, así que la llevaremos para la casa Porque peluchón Pues nos está esperando en la casa Y pues tendremos una, una reunión Del team Tendremos una reunión porque Ya estamos a punto Casi para irnos a México Entonces pues mira Tienes que suscribirte mi compa Para que mires estos videos Que vamos a hacer allá Voy a hacer unos videos Que la neta Nunca pensé hacerlos Así que puede salir unos videos Que estarán demasiado chidos Entonces tienes que suscribirte Y por lo pronto pues estamos esperando la comida Porque encargamos bastante comida Y aquí está la comida Amigos, pues vinimos al Agarrar algo de tomar aquí Al gasolín Esperamos a ver que agarramos Aquí agarraron unas pinches gomitas Mira Aquí agarraron unas gomitas para botar miedo ¿Qué agarraremos? Que estará bueno Que hay de todo Alcohol Cero alcohol Cero alcohol ¿Qué podríamos agarrar? ¿Qué vamos a agarrar? Dang Un red bull No, yo quiero algo más saludable Amigo, miren Ahora quiero algo más saludable Ya que no estoy Ya casi ando por Cumplir mi meta No sé quién le voy No sé qué voy a hacer Ahora que estoy en México Ya que Pues estoy yendo al gimnasio Pues llevo así como Llevo algo así como Como una rutina Ya que sé que Cuando voy al gimnasio Todo el rollo Entonces no sé Creo que voy a perder Todo ahora que me voy a ir para México No sé qué voy a hacer allá Tal vez agarro No sé Tal vez agarro unos pinches tabiques O no sé Para no perder La poquita condición Que estoy agarrando No sé cómo lo voy a hacer Así que no sé Y Ninja pues se metió un putazo Se metió un putazo Ninja Bueno, hay que agarrar algo de Tomás Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Vamos a agarrar Vamos a agarrar ¿Qué van a agarrar? Ah, eso Eso, güey Ese me copió Ninja me copió Tú me copiás, compad Tú me copiás Yo te enseñé Y damn, bro Están unos pinches gritos estos raros Sí, güey Mira, pinches vasotes Mira, mira Pinche vasotes Aquí está, mira, viejón Aquí está, mira Ah, son los mismos, son los mismos Aquí está, me va a hacer mal Aquí está este Mira, está bien grande Esta madre Creo que Creo que esto no es por ese Quiero buscar algo Mira Hicco de su ninja Inche vasote Inche vasote Inche vasote Mira, es un tema ¿Qué van a hacer? Bueno, peluchón Peluchón se quedó cuidando niños Así que pues no, no, no No estamos malas ondas Le vamos a llevar algo peluchón No, no, al peluchón le voy a dar la mía La gente yo no tomo mucho Le voy a dar esta madre Yo no me la voy a acabar Yo la voy a llevar nomás como por aquí Yo nomás, si la voy a llenar La voy a llegar como por aquí Nomás A ver qué, a ver qué juego A ver qué rollo Hay que agarrar mis ojos Hay que agarrar mis ojos ¿Y esto? ¿A ver qué? Ay, lo sé ¿Pero no me arruinó? 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 Mucha comida peluche Así que pues me lo tendrá que pagar Ahora que estemos en México Posiblemente tendrá que Comprar por allá unos caquitos Amigos O sea, por la Ciudad de México Tengo una sorpresa Que no puedo decir A dónde voy a ir No puedo decir Es totalmente prohibido A dónde voy a ir Pero será una sorpresona Una sorpresona ¿Se recuerdan? Pero bueno Hay que seguir con nuestro camino Ya que falta mucho que recorrer Vine al baño Yo vine al baño Y pues Allá está peluche Que ya está oso Miren Miren, miren Cosas están haciendo Miren, miren Lo que hacen esos compas Cuando están solos Miren, miren Miren, miren, miren Puro desmadre Hacen esos dos No me han mirado No me han mirado Solamente se van a mirar Cuando estén mirando este video Esos güeyes Ahí estuvo Ciudad de México Oaxaca Y este otro lugar Que no podré decir Hasta dónde va a ser Pero Nadie se lo espera Dónde andaré Dónde andaremos El ninja Y oso Y también peluche Creo que nos va a seguir Peluche Peluche también dijo que sí Que también le va a jalar Para allá también Entonces Pero Vamos 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 Porque La comida la ordenamos Entonces Está casi va a estar la comida Tenemos que recogerla Pero vinimos a agarrar Este Algo de tomar aquí Entonces Pues Aquí Les pasaré A oso Que quiere decir unas palabras No sé Oso que quiere ya Ya quiere tomar Cargo de esta cámara Oso Bueno vamos a pagar De todos los dulces Tienen aquí Amigos De todos los dulces Tienen estos compas Está platicando con su compa Está platicando con su compa Decir que van a ir Se van a ir De parranda Los viejones Y pues Así Se la rifan a sus compas No mames ¿Cuánto te dio o qué? Está platicando Uy creo que Ese compa Creo que nos dio De más dinero Creo que andan Que andan planeando su Planeando Esos compas Andan planeando Su salida de compas Entonces Pues nos dieron De dinero de más Bro No es cierto No nos dieron dinero de más No es cierto Si hubieran dado dinero de más Yo mismo Se lo regreso Pues ahí Hay que venir a recoger la comida Vamos a Aquí Aquí no vamos a comer Aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahí están Aquí las pinches Alitas Uh Están Bien chidas No mames Está haciendo un frío Bien cabrón Bueno vamos a agarrar la comida Ya casi cierran aquí Ya casi no hay gente Pero Aquí no hay nadie Abandonaron el lugar Todos se fueron Miren No hay nadie No hay nadie Que nos atienda aquí Y todo el mundo se fue Creo que Creo que Ya se fueron todos No sé Vamos a agarrar la comida No sé qué vamos a agarrar la comida Así que Pues aquí Está bien cara la comida aquí Bro Mira A ver Dame 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 diez Dame diez Alguien Se le cayó sus anillos amigos Miren Miren Pásame 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 ese anillo Que está allá Miren 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 Se le cayó la muchacha Se le cayó la muchacha Se le cayó una muchacha Se le cayó una muchacha Pero no le quise No sé Iba así como muy Como enojada No sé La que salió No No Si Iba así como Tu vaso Tu vaso Me hace que te quedó mirando ¿Qué? Pero yo A lo mejor No lo quise agarrar Ese güey Ya Porque ese güey También lo miró Creo No Porque un día Caminando Pasó por ahí Y miró Y miró Así como diciendo Sí Están lo mentí Ya Vean Por eso Ya Vean Por eso Ese güey Me miró medio mal Entonces Por esa razón No le dije El cabrón Bien Por fin Ahora sí Llevamos bien Con la comida Y sobrio Tengo mucho de hambre Ya Todos ya tenemos Hambre No hemos comido Desde la tarde Niña estaba trabajando Oso Estaba en la casa Y yo pues andaba Haciendo unos negocios Estaba haciendo unos Pequeños Negocios Y pues todos Tenemos bastante Hambre Amigos Así que Pues vámonos Vámonos Porque peluche Neta peluche Nos está esperando Desde hace como Dos horas Bro Yo creo que Estaba durmiendo Como burra Peluche Nos ha estado Esperando Así que Ya Pobrecito peluche Güey Vámonos con pelucho Bueno Peluche quiere manejar Mi troquillito Amigos Peluche quiere Comprar mi S10 Miren Peluche quiere Comprar mi S10 Dice que se la Que me la Dice que se la Que se la Venda Pero No Esto es mi Princesa Amigos Miren Esto es mi Princesa No se le va a estar Reñendo A este oso Tan loco oso Nomás lo estoy dejando Manejar Pero no Men Acabamos de llegar A casa Tenemos toda la comida Ahí Las sodas Men La tela se está Moviendo Que pedo Uy Empezó Lo paranormal Qué rollo Qué rollo Qué rollo Qué rollo Qué rollo Vamos a sacar la mesa Hay que poner Todo bien acá Hay que festejar El 14 de febrero Ya que pues Tranquilos Mis compas Tranquilos Viejón Tranquilo Mi compa Prende esta madre Compa Hay que aprender Esto Hay que poner Algo Hay que poner Ambiente Hay que poner Música No sé Unos videos O algo El control Siempre lo dejo Ahí Se me descarga Entonces Aquí está Hay que sacar Mi mesa Vamos a sacar Mi mesa Para ponerla Ahí Entonces Hay que darle Porque esto Pues antes Yo sí tengo Un chingo Sí amigos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Voy a desquitar No había comido Desde la mañana Alitos Y esta Esta hamburguesa La neta Sí se miraba Bien Bien acá Pues niña Pues sí Quiso agarrar También Igual que el mío Pinche niña Agarró un chingo De pollo Dije oso Oso Ve a traerme Una Ve a traer Poquita quecha Hijo de su madre Mire oso Qué pinche Madresota Me traba La pinche quecha La pinche cápsula Pinche botellota Así que pues Hay que darle Porque adelante Yo me miro Yo me muero Por este Yo me muero Me muero Por comer Tengo chingada Pues aquí está La película Que nos vamos a reventar Esta película Esta película Está bien chingada Puro Puro este Puro risa Con esta película Es tío que Esta madre Pues mi compa Este Pues este Le hacen bullying A mi compa Pobre compa Le hacen bullying Mis compas Son las 4 De la mañana Y pues Hicimos un Un desorden Por acá Come 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 Toda la noche Son las 4 De la mañana Y pues aquí Ya nos vamos Para México Estamos haciendo Unos cambios Porque Salió Que teníamos Un día Que íbamos a irnos A México Y ahora pareció Que nos cambiaron Con el día Y va a ser Iba a ser después Ahora va a ser Antes Entonces Si faltaban Como 20 20 días No 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 Iba a ser Antes Y ahora Y después No No Iba a ser Iba a ser Después Y ahora Ya no Ya no es después Sino que van a ser Días antes Van a ser Eran días después Ahora van a ser Días antes Entonces Pues estamos Checando ahorita Mi compa Este Oso Pues está Checando eso De que estamos Asegurando los Asientos Y todo eso Entonces Estamos llamando A ver que rollo Y pues nos dijeron Que Que Pues que Pues si Que Este Que nos cambiaron El avión Y que no se que Pues ahorita están Ahí hablando Y discutiendo Y peleando Y pues miren Cayó Cayó El primer soldado Amigos Ninja pues cayó Cayó el primer soldado Entonces Son las 4 de la mañana La hemos pasado Y la hemos pasado Bien chido Amigos Y vamos a grabar A este compa Ahí está mi compa ninja Está mi compa ninja Pues mis compas Pues ahí estamos Así que pues Así que pues Mis amigos Míos Nos pasamos a retirar A despedir A descansar Mi compa Este Peluchón Despedite compa Ahí está Ahí está peluchón Ahí está mi compa niño Que se está despidiendo Mi compa oso Aquí está Niña despidida Está durmiendo Sí Está durmiendo Así que pues Mis compas míos Ahí estamos Nos estamos viendo Muy pronto Vamos a dormir A descansar Y adiós ¿Por qué ¿Por qué el narcotráfico Rafael? ¿Cómo? No lo entiendo ¿Por qué te dedicaste? ¿Por qué te dedicas? Me gustó Me gustó No lo entiendo No lo entiendo